Bueno, a ver, Jesús ha hecho mucho spoiler, o sea que no sé, mi presentación ya se acabó aquí porque ya no tengo nada más que decir. Bueno, pues ante todo agradecer a todo el equipo de Pogonsa por esta invitación, la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Antes de venir estaba súper estresada, tenía un montón de trabajo y pensé, Dios mío, porque he dicho que sí, ahora no puedo, es imposible, pero la verdad es que para mí ha sido como un paréntesis dentro de esta semana y se agradece mucho el calor humano, el recibimiento, realmente, bueno, gracias a todos. Y bueno, voy a entrar en la presentación. A ver, Editorial Juventud, como ha dicho Jesús, es una editorial que cumple 100 años este año, estamos contentos de haber llegado hasta aquí. Es una editorial familiar, independiente, que a pesar de haber recibido muchas ofertas de compra de grandes grupos, hemos resistido y esperamos aguantar, no sé, 100 años más, si se puede. Somos una editorial con un catálogo de fondo. Catálogo de fondo es decir que cada libro que publicamos tenemos la pretensión de que sea un libro que se quede por muchos años en nuestro catálogo. No publicamos un libro para que dure dos años. Si tenemos la mala suerte de que sea un libro que no se venda, que no funcione, lo mantendremos. Lo mantendremos y... La prueba está en nuestro catálogo, que veréis que es casi como un libro. Tiene 130 páginas con todo nuestro fondo editorial. Hay obras que se publicaron en el año 1923, que todavía siguen en catálogo, obras de los años 50, de los años 60, obras actuales. Entonces, cuando oigo, pues esto, los libreros o los maestros que dicen, no, es que claro, los libros tienen una duración de dos años, luego los catalogan... Nosotros, bueno, realmente nuestra pretensión es que un libro dure toda la vida. Nuestro catálogo está construido con la intención de que empiecen con cero años y hasta la edad adulta. Es un catálogo un poco que sigue la vida del lector. Entonces, os voy a presentar un poco la historia de Juventud. En cierta medida es la historia de la edición en España. La edición de Juventud fue fundada en el año 1923 por José Sendrera en Barcelona. Entonces, lo veréis aquí junto a dos grandes editores también, Gustavo Gili y Joaquín Sopena, que marcaron tiempo, una época también en la edición. Perdón. José Sendrera, a ver, tuvo mucha visión. Realmente es uno de estos editores que consiguió viajar mucho, entender el mercado. Dicen que tenía mucha visión editorial, que se anticipó al marketing editorial. Tenía también, era muy defensor del cooperativismo, es decir, que él participó en los primeros gremios que se hicieron de editores. Tenía un espíritu bibliófilo también, y esto lo veremos, que en muchas ediciones están muy cuidadas, con grabados, tapadura. O sea, intentaba hacer en cada edición una edición de bolsillo, una edición de lujo, una edición de tapadura. Y veremos por qué. Seguía mucho también toda la actualidad editorial. Leía muchas revistas inglesas, americanas, etc. Y veréis también que Editorial Juventud, al principio, hacía, sobre todo, traducciones de libros extranjeros. Fue una editorial que trajo casi todos los clásicos aquí en España. Entonces, básicamente, primero, José Sendrera trabajó en la Sociedad General de Publicaciones, que se llamaría luego IMSA, que hacían revistas. Reconoceréis lecturas, que todavía existen, o una revista del hogar y de la moda. Estas fueran como el precedente a la editorial. Rápidamente, José Sendrera se dio cuenta de que había algún filón. Entonces, decidió crear en 23 Editorial Juventud, que tenía la pretensión de ser ediciones populares, a bajo precio, etc. Edita, que eran ediciones de lujo ilustradas. O sea, que las mismas ediciones podían estar en una edición popular o en edición de lujo. Y Editorial Mantora, que hacían las traducciones al catalán o publicaban autores catalanes. Esto fue un poco el inicio. Rápidamente, en el 1930, José Sendrera hizo como esta, una operación de absorción y compró Edita y Mentora. Entonces, por esto veremos en el catálogo de Juventud, que hay estas ediciones populares, estas de lujo y la edición infantil. Fue bastante visionario porque en el 31 también, supongo que anticipándose un poco a todo lo que iba a venir después, creó una sede en Argentina, que fue también una de las primeras editoriales que se implantó en América Latina y empezó también a distribuir sus libros allá o a imprimir directamente allá. Y en los años 40 podemos decir que ya se inició como empresa familiar. Después de la guerra civil, bueno, a partir de los años 43, ya empezó a haber una competencia bastante importante de editores, pero bueno, se defendieron bastante bien. Entonces, la pregunta es cómo vivimos durante todos estos años. Y José Sendrera tenía una idea muy clara, que él le llamaba la fijación de la línea editorial, es que él quería hacer obras infantiles ilustradas por dibujantes famosos, biografías de gran atractivo literario, aunque basadas en fuentes escrupulosamente científicas y novelas de divulgación popular. Esto básicamente sería la base del catálogo de Juventud. Entonces, empezaron haciendo las primeras traducciones al castellano de Alicia, de Peter Pan, de Andersen y de Grimm. Quizás no fueron los primeros, pero fueron realmente los primeros que llegaron a divulgar esas obras infantiles. En un momento, claro, que había muy poca cosa para niños. En los años, principios del siglo XX, realmente las obras infantiles empezaban un poquito a aparecer, pero había muy poca cosa. Estaba la editorial de Calleja, efectivamente, pero apareció Juventud y empezó a traducir esas obras que tenían tanto éxito en el resto de Europa. También llevaron a Heide, Las aventuras de Pinocho. Bueno, todos estos clásicos que conocemos, pues podemos agradecer a José Sendera, que en esta época viajó y trajo estas obras. También fue muy visionario y se anticipó un poquito a su época y empezó a desarrollar también cuentos con formatos diferentes. Pues esto en los años 30, ya que tuviéramos un libro acordeón con un formato increíble, porque con los medios que había en la época era como algo alucinante. Y él consiguió darle como otros formatos a los cuentos clásicos. También se inspiró de una colección británica, porque él en realidad, lo vamos a decir así, él se contentaba de copiar. Él lo que hacía era viajar a Inglaterra, viajar a Francia, viajar a Alemania, y ahí encontraba joyitas y ¿qué hacía? Pues Valvolo de España le decía a su equipo, pues mira, yo quiero que me hagas esto, o yo quiero que me hagas esto. Y según me han contado, esta colección la vio en Inglaterra, en el Reino Unido, cuando viajó y trajo esta colección de libritos en inglés a su hija. Y pensó, ah, pues mira, hay crisis de papel, estamos llegando, era después de la guerra y tal. Bueno, ¿por qué no hacemos libros pequeñitos? Así ahorramos en papel y ya está. Y bueno, fue una colección también de clásicos, tuvo mucho éxito en su momento. Otro ejemplo del libro Escenario, también muy novedoso en su época. Y los primeros pop-ups que se puede decir, que imaginó con María Manén, que fue un colaborador muy importante de Digital Juventud y que supervisaba todas las ediciones. Esta casa de muñecas también en su época tuvo mucho éxito, podías vestir las muñequitas, recortar, etc. Y luego también crearon esta colección de narrativa para jóvenes con James Oliver Kurwood, que también tuvo mucho éxito en su momento, es el autor de Kazán, Perro Lobo. Y estas novelas que, bueno, a ver, hay que pensar que la historia de la literatura en España ha sido bastante complicada, porque tuvimos como en los años 30 un momento de esplendor, donde se instauraba la república, ideas novedosas, escuelas de libre enseñanza, etc. Que todo florecía en los años 30 y ¡pum! La guerra de Sibuil lo truncó todo. Y hay que decir que España pasó 40 años de literatura inexistente, gris, de censura, etc. Entonces, bueno, en algún catálogo de la editorial se puede ver de los años 40 a 50, casi 60, pues muchos libros que a lo mejor eran esto, el libro de las niñas, cómo ser una perfecta chica del hogar, etc. Por suerte, estas novelas subieron un poco el nivel de esta época gris. Pues también un éxito bastante importante de Juventud fue Milo y los detectives, de Emil Kastner, o Mary Poppins, que dio lugar luego a la película y a muchos otros formatos de este libro. Luego, a nivel de la colección de adultos, una de las colecciones más importantes fueron las grandes biografías. Gracias. 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 Y mapas. Y luego, también fue visionario José Sendrera en crear la colección de bolsillo, que también importó de no sé qué país que visitó, pero él fue el primero un poco dentro de la edición española en crear este formato de bolsillo y libros que eran más accesibles económicamente. Y bueno, también con todos los clásicos imprescindibles. Bueno, podemos decir que fueron muy buenos también en desarrollar la publicidad y marketing. Tenían, creaban almanaques juveniles cada año, bueno, catálogos, hojas de novedades, boletines. Entonces, todas estas cosas que hoy en día son, bueno, habituales, claro, en esta época era muy novedoso. En el año 44 entró Conchita Sendrera, la hija de José Sendrera, y creo que ya teníamos un buen fondo editorial, pero con Conchita ya fue como el zoom. Fue la impulsora del álbum ilustrado y del cómic infantil, contrató las series más populares de nuestra editorial, contribuyendo a difundir el placer de la lectura. Y es una de las editoras de libros infantiles más representativas del siglo XX en nuestro país. Podemos decir que gracias a Conchita, yo creo que Juventud ha podido seguir publicando libros durante 100 años. Bueno, supongo que muchos conocéis la colección de Martita, El pequeño aveado, bueno, también muchas traducciones de libros franceses, belgas, ingleses. También un poquito más tarde empezó, bueno, vio que había también autores locales y empezó a publicar autores españoles. A nivel de narrativa infantil, ella fue quien trajo Cuentos por teléfono de Gianni Rodari, que todavía seguimos teniendo y que, bueno, yo estoy encantada de tener este libro. La abuelita en el manzano, que es una historia preciosa sobre un niño que se inventa una abuela imaginaria, porque, claro, es el único niño que no tiene abuela. Y entonces, en vez de buscarse un amigo imaginario, se imagina una abuela con quien haría locuras. Es un relato súper bonito. Y Pipa medias largas, que se transformó un poquito más tarde en Pipi y calzas largas, gracias a la serie, etc. De Astrid Lindgren, también, bueno, traducimos Emilio, no, Miguel el travieso, mío, mi pequeño mío. Bueno, hace poco perdimos los derechos, desgraciadamente. Y, bueno, los cinco de Neil Blyton, en los años 60, en los años, a principios del año 2000, revisamos todos los textos, porque las traducciones se habían quedado muy anticuadas, veíamos que ya no era un lenguaje muy cercano a los niños de hoy en día, porque habían formas gramaticales así muy de los años 60, etc. También le hicimos un lavado de cara y la verdad es que relanzó un poquito la colección. Y también, bueno, hicimos los cinco cortos, que son como historias mucho más cortas de los cinco que había publicado en Neil Blyton en periódicos y que funcionan súper bien para primeros lectores. Y el gran éxito de Juventud es Tintín. Dicen que Conchita Cendrera conoció a Hergé en una feria de Frankfurt. Bailaron juntos y fue gracias a este baile que se contrataron los derechos de Tintín. Aquí vemos en la primera, en la foto de Blanco y Negro, el… ¿Cómo se hace con este cacharro? ¿Dónde está el esto? No. Ah, este. Este es el actual director general, es Luis Enderera. Y más tarde, bueno, en el 2012, que era un aniversario de las aventuras de Tintín, quisimos recrear la imagen y aquí está mi hijo, de generación en generación. Bueno, en el 98 hubo como, bueno, peleas familiares, como pueden pasar en todas las familias. Claro, había fallecido José Cendrera, Conchita era editora, pero tampoco estaba en la dirección. Habían muchos hijos, primos, etcétera, que querían ahí manejar un poco la editorial. Eran años difíciles, era una editorial que tenía muchos empleados, llegó a tener como 80 empleados. Y bueno, parece ser que, claro, la cosa se volvió difícil y en el 98 pues entró Luis Enderera, que es el nieto del fundador y que sigue siendo el actual director general. Y Christian Chorer entró como editora, ella había sido formada por Conchita y desarrolló muchísimo la línea del libro-álbum. Entonces, pues esta frasecita que me ha gustado mucho, un editor se define ante todo por su catálogo, que es de un autor francés. Ahí que hicieron, hicieron, es que me faltan una diapositiva, ¿no? Ahí no lo sé. Pues que se procedió a hacer una limpieza del catálogo, porque habían muchos libros que ya no se vendían, que se habían perdido derechos, etcétera. Y se mantuvo realmente los libros más importantes. Y entre ellos, por ejemplo, tenemos todavía los de Lenoxenbury, que se publicaron en los años 60. Y cuáles son las colecciones actuales, pues son esto. Como explicaba antes, lo que intentamos hacer es publicar libros de 0 a 99 años, como diría Hergé. Entonces, en esta primera franja de edad de 0 a 3, tenemos los libros de cartón, que pueden ser de diferentes formatos, tanto de libros que ya teníamos en el fondo, como autores conocidos como Julia Donaldson, autores españoles como Alberto Asensio, etcétera. La colección de álbumes ilustrados, podríamos decir que es nuestra parte más importante del catálogo. Ahí fue muy difícil poner un poco de orden, porque, claro, Juventud ha publicado más de 10.000 libros, desde sus principios, que sepamos nosotros. Ahora mismo tenemos unos 800 títulos vivos y había que ordenar todo esto, porque, claro, álbumes ilustrados estaban todos mezclados, los libreros nos aclaraban, los bibliotecarios tampoco. Entonces, lo que intentamos hacer es, en este catálogo de 130 páginas, ordenarlos por temáticas, que es más que por edades, porque un álbum ilustrado puede funcionar tanto para un niño de tres años como de once o doce, lo intentamos ordenarlos por temáticas, pues, libros sobre el arte, libros de cultura y multiculturalidad, y libros sobre conflictos, etcétera. Bueno, intentamos poner un poco de orden, porque si no era bastante complicado. También tenemos una colección bastante importante del libro informativo, por, sobre todo, primero empezó por la demanda que había en América Latina, porque nosotros tenemos una parte de exportación bastante importante. América Latina, Estados Unidos, nos pedían bastantes libros informativos, entonces, ahora hay muchísimos, pero es verdad que Juventud se anticipó un poquito a esta ola de, ahora que está todo, bueno, está de moda el álbum informativo, pues, se anticipó un poquito a esto. Y lo que intentamos desarrollar también desde hace pocos años es el cómic. A ver, Tintín siempre ha estado en el catálogo, llegamos a tener a Yacari, colecciones bastante importantes de cómics, pero poco a poco también en los años de los 90 al 2010 el cómic bajó muchísimo. La verdad es que ya no se vendía tanto y tal, entonces nos quedamos con Tintín y hace pocos años entró la, ¿cómo se dice? la sobrina del actual director, o sea que será la cuarta generación que trabajará en Juventud, y ella ha decidido abrir una línea de cómic, porque le hacía ilusión, ella de pequeña se había leído todos los cómics de Juventud y entonces ha empezado a publicar Narval, por ejemplo, que es un cómic para niños muy pequeñitos, pero que está teniendo mucho éxito. El cartero de espacios, son cómics para jóvenes que están funcionando bien. Y luego me ha costado muchísimo, pero he intentado buscar autores y autoras destacadas. Ha sido muy difícil porque en nuestro catálogo tenemos muchos autores importantes, pero bueno, he intentado elegir un poco, sabiendo que habían maestros, que habían bibliotecarios, etcétera, a lo mejor los longsellers, los que se venden más y los que me gustan también en esta línea. Entonces, una autora importante es Susan Strasser para lo que es el libro de cartón. No sé si lo conoceréis, pero el más conocido es el pastel está tan arriba. Está lloviendo, ¿no? Con este formato bastante original, vemos un pastel en una casita y llega el oso, tiene hambre o qué pastel más rico. Entonces, el pastel está demasiado arriba, llega el cerdo. Y es un libro acumulativo donde cada animal va subiendo encima del otro, onomatopeyas, con el nombre de los animales que se van repitiendo, total, que pan, 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 va subiendo los animales y cuando llegan arriba al pastel, sale un niño y se lleva el pastel. Entonces, bueno, están ahí todos desesperados, o qué hacemos, decimos, pero siempre hay una solución a los problemas, es que el niño baja a compartir el pastel con todo el mundo. Entonces, todos sus libros aparecen animales diferentes, es lo divertido, es que nunca se repite el mismo animal en ninguno de sus libros de momento. No sé, cuando llevará diez libros, no sé cómo lo conseguirá, conseguirá no repetir los animales, pero sobre todo es el ritmo de la narración, las onomatopeyas, siempre hay un pequeño conflicto, pero que se resuelve y es una autora que la verdad que para educación infantil funciona muy bien. Luego, una autora que no podemos omitir, que empezó a publicarse en Juventud en los años 60, ella sigue activa, seguimos publicando libros suyos, aquí he puesto algunos ejemplos. En nuestra editorial nos gusta mantener los autores. Entre editoriales, si podemos, intentamos respetarnos, tú tienes a Helen Oxenbury, tú tienes a Anthony Brown, tú tienes... Entonces, hay un cierto respeto cuando... Es una producción muy grande, nos podemos dividir, por ejemplo, Le Carré también publica libros de Helen Oxenbury, pero bueno, no sé, yo encuentro bonito que una editorial mantenga un autor en su catálogo en la medida en que se pueda. Entonces, tenemos los libros de cartón sin texto de los años 60 que aumentaba antes y tenemos cuentos más actuales. Marianne Dubuc también es una autora canadiense, es la autora de este libro. El primer libro de Marianne Dubuc que publicamos fue Delante de mi casa. A mí me pareció súper original por el formato. Un libro de 100 páginas para bebés, yo nunca lo había visto. y Marianne Dubuc tiene algo especial, sabe entender muy bien lo que busca un niño según cada edad, porque tenemos libros desde el libro de cartón que escribió cuando sus hijos tenían dos o tres años y ahora ya hace libros más elaborados que sería El camino a la montaña o El oso del murmullo del viento y vemos que ella sus libros van evolucionando a medida que van creciendo sus hijos y es bastante divertido porque realmente ves que tiene mucha vista en lo que pide cada etapa del niño. Y este es un libro para mí súper redondo. Empieza en lo alto de una colina detrás de una valla debajo de un gran roble está mi casa. Delante de mi casa hay un rosal sobre el rosal hay un pajarito sobre el pajarito encima del pajarito hay una ventana detrás de la ventana mi cuarto dentro de mi cuarto mi cama debajo de mi cama nada de nada junto a nada de nada debajo de la cama hay un viejo calcetín y así va siguiendo va siguiendo con también elementos un poco surrealistas toques de humor etcétera podemos ver aumento dado el hombre lobo el fantasma etcétera y lo divertido es que un niño de dos, tres, cuatro años a la segunda tercera lectura ya sabe lo que viene después y es capaz de adelantar que vendrá en la próxima página etcétera y es un libro que bueno es fenomenal el efecto que hacen los pequeñitos luego para mi autores emblemáticos son Jérôme Rillier y Isabel Carrier son dos autores franceses los he puesto juntos no porque hayan escrito juntos bueno han hecho un solo libro juntos que es el pequeño mundo de Nur que acaba de salir son dos autores que normalmente trabajan de manera separada pero los he puesto juntos porque son pareja son pareja y el nexo entre todos los libros es que habla de la de la diferencia ellos tienen una una niña con síndrome de Down y entonces en todos sus libros vemos cómo trata el tema de la diferencia de la de la discapacidad pero una manera muy simple muy efectiva no sé si conoceréis este el cuatro esquinitas de nada que es un libro que se trabaja muchísimo en las escuelas en educación infantil y veréis que el grafismo es realmente súper simple para mí es como la esencia del álbum lo que dicen de Uri Shulevich que decía less is more para mí es esto es un texto corto que te habla pues cuadradito juega con sus amigos ring es la hora de entrar en la casa grande todos entran en la casa grande pero cuadradito no puede entrar no es redondo como la puerta cuadradito está triste le gustaría mucho entrar en la casa grande entonces se alarga se tuerce se pone cabeza abajo se dobla pero sigue sin poder entrar ser redondo le dicen los redonditos cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas te lo tienes que creer dicen los redonditos soy redondo soy redondo soy redondo repite cuadradito pero no hay nada que hacer pues te tendremos que cortar las esquinas dicen los redonditos oh no dice cuadradito me dolería mucho ¿qué podemos hacer? cuadradito es diferente nunca será redondo entonces claro todo se plantea todo este conflicto intentan solucionarlo no podemos cambiar a cuadradito ¿qué podemos hacer? etcétera y al final llegan a la conclusión que lo que hay que cambiar no es a cuadradito sino la puerta entonces bueno para mí es una lección magistral de qué es la integración cómo podemos integrar a alguien diferente etcétera el caso de Lorenzo también es uno de nuestros long sellers estos dos libros son realmente los que los que estamos vendiendo más últimamente bueno estos son diez últimos años el caso de Lorenzo habla de este pequeño niño que arrastra un cazo y esta metáfora del cazo claro cada una la interpreta como quiere es un cazo que le molesta para avanzar es un caso que le molesta para jugar sube al tobogán y el caso se le impide y todos lo miran de manera rara pero ¿qué hará con este cazo? y hasta que llega una señora y le enseña que lo que tiene que hacer es coger el cazo intentar ponérsele una bolsa para que no le moleste tanto entonces bueno nos habla de esto también de puede ser diferente pero está en la superación en cómo puedes tú lograr que te acepten con tus es que podría ser tus defectos tus deficiencias tus discapacidades el cazo puede representar muchísimas cosas es una metrófora muy bonita luego hubo nos habla del poder papá mamá y yo con esta cuerdecita explica las relaciones familiares las tensiones que hay pero siempre de manera muy simple súper bien resuelto gráficamente me estoy enrollando mucho el cazo de Lorenzo por si no lo conocéis realmente es un libro muy bonito entonces aquí es cuando la señora le ayuda a saber bueno seguir viviendo sin que este cazo sea un impedimiento Gianni Rodari también es uno de nuestros autores fetiches el año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Gianni Rodari cuentos por teléfono es un libro que llevamos 30 años publicando que se lee muchísimo en escuelas son historias divertidas es crítica social hay mucho humor el libro de Roes lo publicamos el año pasado y solo leeros el principio a ver si lo encuentro a ver vale Gianni Rodari estaba convencido de que los errores no están en las palabras sino en las cosas hay que corregir los dictados pero sobre todo hay que corregir el mundo vale la pena que un niño aprenda llorando lo que puede aprender riendo en este libro vamos a descubrir un montón de historias con errores gramaticales errores ortográficos pero sobre todo mucho humor para corregir este mundo en el que vivimos luego quería voy a acelerar un poco pero quería hablar un poco de los autores nacionales porque claro Juventud es una editorial especializada en traducciones pero llega un momento en que dices sí me encantan las traducciones pero realmente también me gustaría poder editar autores de aquí trabajar con ilustradores etcétera y en el 2018 nos llegó esta propuesta de mí se hace mayor más en la línea del libro informativo y de Cristina Los Santos y de la y de Monika Pech y fue como el nuestro inicio en el libro informativo de autores nacionales Mía se hace mayor se vendió muy bien la verdad porque era en este momento en que todavía no habían libros que hablaban de la pubertad de la regla para niñas etcétera y fue como un poco precursor de hablar de la pubertad a niñas jóvenes sin entrar en temas de sexualidad etcétera sino explicarle a una niña de 8 o 9 años lo que le iba a pasar qué cambios se iba a sentir etcétera y bueno funcionó bien hicimos la segunda parte la tercera parte ya claro la autora está muy preocupada por el tema de obesidad infantil y tal bueno entonces siguió la colección pero realmente fue una de las primeras series que luego pudimos vender derechos al extranjero eso también es una parte importante del negocio editorial tanto para los autores como para la editorial porque puedes vender claro los derechos a países extranjeros esto también ganarás royalties sobre las ventas que hagas al extranjero entonces aquí hay un poco de ilustraciones interiores Benclanto no podía faltar es lo que vos comentaba antes la colección de cómics para muy pequeñitos en letra de palo que bueno un poco ha sido boca a oreja los niños se lo van recomendando y bueno la serie va funcionando y luego tenemos también estas series informativas el primer título fue mi primer libro de física cuántica que te regalaré Miguel Ancho que he visto que te gustaba mucho la física cuántica y es un proyecto que recibí espontáneamente en la editorial me llegó un mail un día mami ya tenemos este proyecto de física de mi primer libro de física cuántica explicada a niños y yo me quedé bastante impresionada por el trabajo que habían hecho estos autores pero pensé física cuántica para niños a ver nos flipemos estamos empezando a hacer producción producción propia vayamos paso a paso y entonces se quedó el mail allá creo que le contesté pero le dije mira nos lo pensaremos etcétera y se quedó el mail yo tengo una técnica es que cuando me llegan los manuscritos cuando puedo mirármelo porque me llegan no sé 100 a la semana los que me gustan los marco y los otros voy borrando entonces este lo volví a encontrar un año después dije ay mira este libro es verdad tal no sé qué y pensé va vamos a contactarles hacer una reunión y vemos que lo que pasa y la verdad es que bueno solo con estas dos imágenes os podéis imaginar que es un libro fantástico a mí me permitió entender lo que era la física cuántica y mira que me lo habían explicado millones de veces de todas las maneras pero fue gracias a este libro que entendí por fin la física cuántica es un libro que se ha vendido a más de 15 idiomas al extranjero estamos súper contentos de haberlo hecho y bueno han seguido otros libros otros libros de la serie están siguiendo y también hemos iniciado un nuevo título en otra colección que es una ciudad en Marte que tengo por aquí que también es súper interesante que es súper interesante porque es cómo será la vida en Marte si un día llegamos a habitar Marte y son todos los aspectos tanto de organización de cómo iremos de una vez allá cómo serán las casas cómo tendremos verduras y frutas también hay reflexiones filosóficas éticas etcétera están escritos por por Eduard y Shedat pero también por dos expertos en en estudio sobre habitar en Marte y es súper interesante la verdad tanto para peques como para mayores y luego tenemos esta otra serie hecho también con un auto de Zaragoza Pablo Berescher Duren y Isa Logrero más en ciencias naturales no sé cómo se dice sí ciencias naturales el cerebro la genética también son libros ilustrados maravillosamente y que te permiten entender un poco entrar en el tema de la genética del cerebro etcétera aquí tenéis alguna imagen para dos cuenta son libros muy difíciles muy largos y muy difíciles de hacer pero son estos libros que estás contenta en general del resultado bueno como os decía las ventas de derechos eso es la parte que estamos desarrollando un poco la presencia internacional pues juventud está presente en más de 40 países tiene distribución en América Latina y Estados Unidos participamos a licitaciones planes de lectura en América Latina y la parte de fomento de la lectura bueno deciros rápidamente porque se me acaba el tiempo pero que Luis Zenderera es el actual presidente de la OEPLI de IBI Cataluña y está en el ejecutivo de IBI Internacional ha conseguido en esta feria de Boloña que se haga el congreso IBI en el 2027 en Barcelona y eso sí os podéis ir preparando porque será un congreso súper interesante sobre literatura infantil y juvenil a nivel internacional 26 no me acuerdo sí quizás 26 y somos miembros también miembros fundadores vamos a decir de la asociación Álbum no sé si la conoceréis pues la web es un bueno tenemos la creamos hace 6 años ahora somos 25 editoriales españolas independientes de literatura infantil y juvenil y nuestro objetivo era pues promover el libro Álbum hacemos formaciones hacemos actividades hacemos la semana del Álbum una vez al año hacemos un fórum en Barcelona y en Zaragoza para docentes bibliotecaros etcétera y nada os invito a seguir las redes sociales de Álbum porque se hacen cosas muy interesantes como hace peonesa aquí en Cantabria pues nosotros intentamos hacerlo en el resto del territorio y buscar la complicidad también de mediadores de maestros de bibliotecarios y bueno y ya está aplausos Gracias.